Te extraño papi, si te quiero ver, quiero que me lleves a Canabra, o la playa, o la loma. Papi, te quiero mucho, te mando muchos abrazos, y te extraño. Papá, te quiero mucho, Feliz Día del Padre. Papá, gracias. Porque nos has cuidado en el miedo. Feliz Día, papi. Feliz Día del Padre. Ya quiero que me lleves a Estados Unidos, y quiero estar a tu lado. Papi, te quiero, y te amo. Eres el mejor papá. Papá, te quiero mucho. Papá, te quiero mucho. Feliz Día del Padre, papá. Papá, te quiero mucho, así como tú me quieres, te quiero tanto, papá. Papi, te amo mucho, te quiero. Papi, te quiero mucho. Papi, papá, te quiero mucho. Eres mi héroe, te quiero. Es por compartir tiempo conmigo, por llevarnos aquí. Y siempre te voy a querer. Gracias, porque tenemos que vivir, eh. Papi, te quiero mucho. Te amo. Te amo. Papi, te quiero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video